Buenas tardes señores y señores, estamos rumbo a Seatlisco, Biciclécticos, estamos con Orlando, estamos con Ana y con Bicisola, que nos va a hablar de la World Naked Bike Ride en Puebla. ¿Qué es la World Naked Bike Ride en Puebla 2013? World Naked Bike Ride es un movimiento a nivel mundial a donde se hace una marcha ciclonudista y la idea es invitar a los ciclistas a mostrarse desnudos en una bicicleta y para reclamar las cuestiones de violencia, del tráfico, para reclamar el uso excesivo de los autos, para reclamar que todo el sistema económico esté basado en la gasolina. ¿Qué día, qué hora, qué lugar? Sí, es de 2013, es el 15 de junio, la salida va a ser en el Parque Juárez, ahí en la zona dorada. Estamos invitándolos para las 9 de la mañana a hacer la cuestión del body paint y a las 11 la salida de nuestra marcha. ¿Cómo ves, Ana? Muy bien, ¿cómo pueden ir? Bueno, pueden ir con lo que sientan más cómodo. La idea es ir una marcha ciclonudista. Buscamos ciclistas desnudos. Es un derecho que estamos ejerciendo también. Sin embargo, es tan desnudo como tú te atreves. ¿Se puede desnudar en este momento? Pues creo que sería un poco difícil porque no hay mucho espacio, pero más adelante con mucho gusto. Muy bien, señoras y señores. Ya vimos que Bici Sola le tuvo miedo a desnudarse. Entonces, veremos si se desnuda... A ver, ¿de una vez, Orlando? Veremos si se desnuda... Si se desnudan en la rodada nudista de este año. Señores y señores, reportó para Bicicléticos, Sam. ¡Gracias!